No quiero un mejor país, con un solo corazón, donde todos nos abracemos, un buen lugar y amor. Padres, palestinos, todos unidos, hagamos florecer la ternura y el amor. Sí, sí. No quiero un mejor país, con un solo corazón, donde todos nos abracemos, un buen lugar y amor. Abraza a tu familia, la ternura es nuestra opción, abramos nuestros brazos, saquen obras sin amor, con mucha iniciativa y organización. La niñez será feliz y el Perú será mejor. Yo quiero un mejor país, con un solo corazón, donde todos nos abracemos, un Perú de maldad y amor. Yo quiero un mejor país, con un solo corazón, donde todos nos abracemos, un Perú de igualdad y amor. Por ternura y amor, me gustó mejor. Yo quiero un mundo. Yo quiero un mejor país, con un solo corazón, donde todos nos abracemos, un Perú de igualdad y amor. Yo quiero un mejor país, con un poder de igualdad y amor.